...de los demás compañeros porque viene con mucho nivel. Cuando entra al palco me encanta porque ha dicho Julián, qué bonito el teatro. Es que desde el escenario no tomamos conciencia de que no se ve, ¿verdad Julián? No, la verdad es que no, y aparte ya va tiempo sin aparecer por aquí para ver más. Bueno, pues la banda del colorete con parza de David batalla en escena. Vamos, te trajo la de Luri, sabes que si no tu madre es Luri, y tú sabes cómo es tu madre. Así que ven, vente con el abuelo. Esta noche no te voy a contar esas historias que a ti te gustan, ni de piratas, ni de dragones, no, no. Hoy te voy a contar las historias de tu abuelo. Sí, sí, de tu abuelo. ¿Tú sabes que tu abuelo cuando era pequeño tenía una banda? Sí, nos llamaban la banda del colorete. Porque yo tenía los mofletes así como tú, gorditos y colorados. Y nada, éramos muy traviesos. Íbamos buscando guerras, peleándonos con todo el mundo. Así era todo bueno cuando era chico. Y mira, te sigo contando. ¡Vamos! 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 En tus ojitos te voy a contar la historia, de este viejo guerrero que aunque esté cansado ya, contigo mis regalas hoy aunque me sientan la gloria, con un tiempo pasado en que también yo fui un chaval. Me cogían las ganas de comerme el mundo entero, llevaba por bandera las batallas de mi abuelo, esas que me contaban como las que hoy yo te cuento, y así comenzó este veneno. Y me hice una pala como una madera de cualquier barquita que había en la caleta, me inventé un escudo hecho de escondera, aquel que lo viera se se ha temblar. Unos coloretes pintados en la cara, unos amiguetes que me acompañaban, no tenía más himno que un pito de caña y el caratacín de mi carnaval. Que me acompañe a donde vaya, donde quiera que yo esté, porque es la nana que me cantaba en mis padres al nacer, y es que la tengo clavadita y caladita hasta los huesos, porque desde que era un chiquillo me hicieron correr por mis venas, este bendito veneno, este bendito veneno. Vamos a la calle con esta bandera, para que nos siga todo aquel que quiera, aquí está mi banda, tan carnavalera, que por su garganta dispara corra, porque es su forma de pelear. Si te acusó esta historia, ya está a punto de empezar, para que yo en tus sueños siempre siga siendo ese chaval, que no le teme a nadie y dos años le vence, que por más malo que me pegué. Aquí seguiré yo siempre Aquí seguiré yo siempre Aquí seguiré yo siempre Bueno, pues esta es la presentación de la banda del colorete, arrancaba la presentación con un abuelo contando su batalla, ¿Cuántas batallas se pueden contar del carnaval de Julián? Ahí nos vemos, creo que es la plaza mina, ¿no? Sí Pues fíjate, del carnaval se podrían contar, yo te podría contar millones de batallitas, yo creo que yo las batallitas las cuento ya antes de llegar viejo, pero a la que ve lo bien que explica ya cualquier agrupación hoy en día el tipo en una presentación, en la idea, ¿sabes? David Batalla, autor de Letra y Música, el año pasado Letruan, anteriormente La verdad de mi locura, y esta es su tercera propuesta, esta banda del colorete, este en particular batallón. ¡Millo! ¡Millo! ¿Ustedes se habéis fijado de verdad? Las mujeres bonitas que tenemos aquí con nosotros hoy, ¿eh? ¿Se habéis fijado en ese parco? ¿Qué es cara más bonita? Ni que pensar, que no querían que estuvieran con nosotros. ¡Banda! Vamos a cantarle a las mujeres bonitas de Cádiz, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Al sitio! ¡Sí, señorita y señores! Si no lucho por ti, ¿pa' qué coño yo vengo vestido de guerrero? Hoy levanto mi espada porque es que me duele y no puedo aguantar. Que todavía no logro entender en qué momento, cómo, ni por qué. Se olvidaron de ti por lo que a ti te gusta dejarte querer. Que por lo mismo pasaste de moda y ya no conviene cantarte una letra que ya no da punto pa' poder ganar. Hoy tú ya no vende tus tirabuzones, a nadie sorprende. Ya no eres bonita, solo otra cualquiera como las demás. Hoy en mi escudo he grabado un hombre con sangre y no sé el huevo. La borra sigue siendo mi rosa, temprana, bandera de mi libertad. Ay, mujer gaditana, mi vida no te enfades. Y por donde tú pasas vas enamorando. Ay, con tú andares. Y si ya no te cantas, como lo hacían antes. Aquí tiene a esta banda que viene a decirte todo lo que tú vales. Mujer de la tinievo valiente, la de tabacalera y su gente. Mujer de calle entero, me sobran motivos pa' decirte guapa. Ponte de nuevo ese traje que chapa al labial. Ay, mi picolera, no sirvo aguantar. Contigo me sobran todas las demás. ¡Ay, mujer gaditana! Pues ahí tienen en imagen a las ninfas a las que han dedicado este paso doble. Bueno, lo han hecho las mujeres gaditanas, pero han querido focalizar en las ninfas. El paso doble muy bonito a 3x4, si no me equivoco, y recuperando lo que te comentaba antes, romanticismo. De que yo creo que hay que protestar menos y... Se está perdiendo el piropo, ¿no, Julián? Sí, es bonito también recuperarlo. Siempre hay... tiene que haber sitio para todo. Julián Dregado, compositor y autor de canción y además comparsista del grupo de Los Carapapas. ¿Cómo se ve desde Navarreno? ¿Desde la barrera a qué te refieres? A esto de los últimos años, aquí. Hombre. Es un lugo, ¿no? Estás... Venir y saborear este teatro que tenemos aquí. ¿Y yo qué te pasa a ti ahora, hombre? Otra vez ando de menos a tu padre, tucha mía. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es que las cosas no están bien esas ni pa' uno ni pa' otro. ¡Banda! Vamos a cantar una verdad, juez. ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos allá! ¡Hala, poquita! ¡Hala, poquita! ¡Hala, lo guapo! ¡Hala, poquita! Las mismas leyes que dejan al hombre tan desamparado Las que mayormente la guarda y custodia van a la mujer Esa que convierte la palabra padre en algo de prestado Y que por ser madre todos los derechos allá se los dé El hombre pasa a un segundo plano Y se tiene que conformar con ver solo a sus hijos Dos días y alguna que otra ahora más Yo no entiendo de leyes, tampoco de derechos Pero siento impotencia si me dice padre He deseado de menos que me mire a los ojos y se me parta el alma Cuando con dos besitos lo veo y le digo vida hasta mañana Esa mañana que nunca llega Cuando las horas se hacen eternas Tan solo deseando que pasen los días para estar contigo Siento toda esa impotencia que puedo sentir Que por ser un hombre me traten así Y me estén robando un trocito de mí Por no habernos valido Y si en el primer paso doble hubo piroco en este hay crítica En este caso, bueno, lo que ellos consideran que es una asimetría en cuanto a derechos Un punto de vista bastante bonito también, bastante sentido Y el grupo defiende bastante bien el paso doble Y la verdad es que muy bien Me está gustando esta comparsa Bueno pues Este concurso que sigue avanzando Estamos ya miércoles creo Que queda, no por poner nadie nervioso Pero jueves, viernes y sábado ya de preliminares El primer corte La noche de los cuchillos Bueno, los cuchillitos largos Cuchillitos de un tal Cuchillitos largos Los largos van a ser ya semifinales, ¿verdad? Sí, bastante largo creo Que me compran el disfraz de caraco Pensando que me iba a llamar Martínez Ares para los cobardes Y los tíos se cuelan de camaleones Y yo Si queréis dejarle tantas tonterías Y de me dijo, me dijo Coño Y de tantos fosquitos Y vamos a darle a los cumplecitos Tengo una vecina que ama mucho a los animales Y su casa huele como el zoológico de Jerez Cuando esta canción vaya se entretiene con su perrito Y no es un chihuahua lo que ella tiene Es un brandamen, manda cojones Como a ella no le da asco de nada Y se enrolla con lo que le da la gana Está pensando en comprarse Un poni y una serpiente Porque él ha dicho a su familia Que así es eso mucho más fácil Y le han hecho un reportaje a mi vecina En el colega en el colega en el colega en el nacional geografía Quiero que no dudes ni un momento Que hay que no tiene a su merced Que por ti daría la vida entera Y con mi banda caña valera Yo te defenderé Yo que estoy a viejo y una amiguita se ha arrugado Ya me estoy pensando en lo que me tengo que arreglar Picharme los fotos de esos aquí encima de los labios Porque así seguro no se me escapa el cuchero más Mando a cojones Es girar de mi amiguita más el cuello Que parezca una vez tú venía menos Ni te pa' ni te miraba Mientras le contaba esto Y me dijo Paco Pichas No tiene dato pa' tanto cuento Tu tomate en la viaga Que si hoy se te levanta Puede darte por contento Quiero que no dudes ni un momento Que hay que no tiene a su merced Que por ti daría la vida entera Y con mi banda caña valera Yo me defenderé ¡Ale! Gracias Bueno, pues ahí están las hordas que defenderán nuestra ciudad Sí, el primer cumple a la mascota de la vecina Bueno, bueno, y algún saludo que otro por aquí Con los que cumplimos Nacho de Algeciras Dice, estamos viendo la función de hoy Un saludo a Jorge, Loli, Recio y Luzma Viva Cádiz y su carnaval Y a los alumnos de cuarto de eso De la institución provincial gaditana Que están también comentando esta función Lo teníamos pendiente Oye, que piden que cantes Te entrego el corazón Aunque sea un poquito Espérate, porque ahora no nos va a dar tiempo Ese es mi amigo Carlos Contéstale que cuando quiera le hago un acústico en su casa Me llevo la guitarra y le hago un acústico en su casa Estemos todos atentos Ahora que están distraídos Vamos a empezar lo nuestro Vamos a formar el lío Levantemos los escudos Desembayen las espadas A cubrirnos las espaldas No nos podemos fiar Que comienza la batalla Y esta guerra por desgracia La tenemos ya perdida Nuestra arma es la palabra Y aquí no sirve de nada Que mi concurso ya no lo revientan los males de CAI Que aquí manda un premio y eso es lo que hay No cierran la boca, esto no es carnaval Porque así nos va Y así nos irá Cuando coño vamos a despertar Que hay cosas que cambiar Tienes un bueche pequeño que sirve de cachondeo Para unas cuantas regatas Y aquí no ha pasado nada Que mientras salga bonita Por la telepita cita Ya está todo justificado Y las boquitas cerradas Astilleros como siempre Los barcos a cuenta gota Que aquí somos todos idiotas Y no nos vamos a quedar El trabajo que falta Como siempre es barco Mientras que se apliquece Lo mismo de siempre Y nos ponen rotonda Y venca falta yo Y aquí seguimos igual Si me enseñan los dientes Y ratito de dos Y ratito de dos Y ratito de dos Y somos una banda con mis colegas Vamos de chapones cualquiera Inventamos una bandera Con una madera Y sigo espada Dos colores que pintan la cara Nuestra pintura hace guerra Ya que somos pocos Llamo cobones Vamos a pelea Por todos los rincones Y todo lo que haya que defender Que después seguro No da por culo Porque termina Dándole un burro Y nos toca de correr Que lo tiene y se lo ve Pero cuando se deten Con mi tierra A mí me da igual Lo que haya que hacer Porque a mí me duele Como a cualquiera Que mi patria cae Donde me crie Pues a mi banda Pa' que lo sepa Que aquí se puede apuntar Para cualquiera Que todavía corra Por su pena Es gente de cáliz Del capitano Que se explica Por sus cosas Que no se venda cualquiera Que no se esconde En su casa Y sale a la calle Porque es peor Vivir de rodilla Morir de pie Pues a mi banda Pa' que lo sepa Que aquí se puede apuntar Cualquiera No se lo piense Y sígueme Que aquí no cobramos Cota ni nada Dos colores De pintan la cara Y la calle Pa' correr Pero en la calle Están acabando La familia Poco a poco El que tiene El bastón de mando Se ha olvidado De nosotros Que los derechos De su pueblo Se los venden A cualquiera Que tenga fama Que tenga dinero Que tenga poder Y no tenga vergüenza Es hora de llevar Los labrones Que nos roban Nuestra vida Que no contienden De corazones Ni tampoco De fatiga No les importa Que nos vengamos Ni pa' llevarnos Un pan a la boca Así que coge Tu espada Tu orgullo Y vente a la guerra Conmigo a luchar Únete a mi trova Esa tropa Que se vea Al arma En cada corra Que nos va cantando Cuando llega Carnaval Que no tenga nadie Por las trabas Que le pongan Y casar su voz En la calle Atramando libertad Esa libertad Que consiguieron Nuestros padres Que ahora no la roban Sin ninguna compasión Malditos cobardes Que se esconden Y no salen A la calle Cuando hay una revolución Y es que merece la pena Cuando el que manda Leje el corazón Que hasta la sangre Se altera Y aunque te duro Entera la razón Que son Las cositas que pasan Cuando eso te trapasa Y lo llaman amor Que sale un veneno Que empieza a recorrer Te da pena Y entonces te acelera Y ahí el cuarto A tu cuerpo Hace que lo que te rodea Sea tu revolución Oh, oh Así te lucia Por lo que tú sientas Sin importarte nada A los demás Que no hay amor Más sincero A tu tierra Que bien te sale Del fondo del alma Y te dé a llevar Así seguro ganarás Ya llegó el final De mi travesura Ya tengo que irme Para mi barrio Solamente espero Que mi aventura Para todos Haya sido de agrado Con eso ya me siento Bien pagado Porque ya mi sueño Se ha realizado Y ahora mi banda Carnaparela Se va por tu calle A cantar de piropos A defenderte Por las esquinas Con mi arquillería De caja y de bongo Con mi pito de carne A lanzaré Nos vas al aire Y ya con mi garganta A mi letrilla A resonar Por Dios bendito sea Que ya estamos En carnaval En caigas De plata De plata Ya no puedo Venir más Que ha llegado Mi carnaval Que ha llegado Mi carnaval Que ha llegado Mi carnaval ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!